¡Eso! ¡Arriba Sol Godoy! ¡Mándele tecla nueva! ¡Oh, bien Churito! ¡Que tienen tus notas! ¡Que a mi paisanaje hace alegrar! ¡Todo el país te baila y alegre! ¡Con un grito de zapugay! ¡Como defendiendo el chamamé! ¡El cual nunca morirá! ¡Suscríbete al canal! 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 Por amor al mar Y yo me pregunto por qué estamos juntos y al final no sé ¿Por qué estás conmigo amor? ¿Por amor a qué? Sea lo que sé, por más que vuela dime de una vez ¿Por qué estás conmigo amor? ¿Por amor a qué? ¿Por qué estás conmigo amor? ¿Por amor a qué? ¿Por qué estás conmigo amor? ¿Por amor a qué? ¿Por qué estás conmigo amor? Y seguimos bailando con todo el estilo de Son Godoy y su conjunto ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! Tengo ganas de mirarte pero tú estás tan lejos Tengo ganas de abrazarte y hace tiempo no te tengo Pienso y pienso por las noches que has sido de nuestro amor Y cada vez que te pienso se parte mi corazón ¡Ay, morena, linda niña! Vuelve a mi lado por Dios que si no te tengo cerca Yo me muero de dolor ¡Sabucar, sabucar, sabucar! ¡Ay, morena, linda niña! 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 так u Qué hermosos ojos que tienes tú, esa mirada me cautivó Aquella tarde cuando te vi, y desde entonces mil veces vi Esa sonrisa, cual bella flor, fue el fataloma primaveral Y haciendo juegos con el azar, yo me sumerjo para soñar Quiero tenerte conmigo, nada de mis sueños Yo quiero ser tu dueño, que sea por un instante Y yo sé que para siempre, tu nombre durará Porque eres tan hermosa, y todo un sueño para mí Pasaron meses, te volví a ver Estás hermosa igual que ayer Es como un hada tu caminar, sota tu magia angelical Con esas trugas tan sin igual, me has inspirado para cantar Sueño que un día escuches tú, y esta canción que nace para ti Quiero tenerte conmigo, nada de mis sueños Yo quiero ser tu dueños, aunque sea por un instante Porque sé que para siempre, tu nombre durará Porque eres tan hermosa, y todo un sueño para mí 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 Gracias por ver el video.